Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere, mi vida se mueve Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Once more, once more Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta topada apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, no, 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 no Francia, Colombia, me gusta J. Marvin, Willy William, te gusta Me querimos Mi gente le gusta a mi gente y eso se fue mucho No le bajamos, mas nunca paramos eso No palo y blando